La conferencia episcopal hizo un llamado a los fieles católicos y personas de buena voluntad a través de un comunicado por la situación del COVID-19 que atraviesa el país. Nos encontramos ante una grave situación política, económica y social a la que se ha venido a sumar la pandemia del COVID-19. La enfermedad ya está presente entre nosotros y las cifras en Latinoamérica van creciendo cada día. No se trata de atemorizar, más bien la fuente de ansiedad radica en la desinformación y la desconfianza, dicta parte del comunicado. Hemos constatado la aflicción en nuestro pueblo por la ligereza con la que se ha tomado esta emergencia sanitaria. Nos preocupa además que en medio de la pandemia no cese la persecución política a nivel nacional. Además destacan que la Iglesia ha hecho un gran sacrificio tanto en las celebraciones eucarísticas a invitar a los fieles a participar en ellas desde sus hogares como en las escuelas parroquiales, recurriendo a la modalidad no presencial para no aglomerar personas. Dicho sacrificio es en la búsqueda de un bien mayor, que es la salud de todos. Invitamos a todos a perseverar en este esfuerzo y sacrificio, finaliza el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.